Las primicias son para mi Dios, para el todo lo bueno La primera sonrisa del día es para mi Cristo El primer beso de la mañana para sus manos Las miajas se las doy al mundo que vive pecado Para mi Dios mi mejor oración, mi mejor alabanza Para mi Dios mi mujer y mis hijos y toda mi casa Para mi Dios el mejor cubierto y plato más limpio En el bosquillo de la mesa para mi Dios El agua más cristalina lleva sopa de luciente En el bosquillo de la mañana para sus manos En el bosquillo de la mañana para sus manos Amén, aleluya Sin duda yo me acuesto en el suelo y me dejo mi cama Le diría después de cenar, Señor, si tú quisieras Hacer una oración para los enfermos que hay en la tierra Le diría, Señor, Padre mío, mira lo que ha pasado Y le diría, Señor, Padre mío, mira lo que ha pasado Y sabiendo que el día siguiente se marcharía Yo le diría, Señor, Padre mío, mira lo que ha pasado El agua más cristalina lleva sopa de luciente El mejor mantén que traigo Voy a ponerte Gobierno a cenar cualquiera Es el centro de señores De reyes, de reyes